Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. El otro día grabé un vídeo en Almanza, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo, explicando la diferencia entre finiquito e inensación, que son dos conceptos que a veces los trabajadores entremezclan, ¿no? Entonces, por intentar diferenciarlos y ahí quedó explicado. Y en este vídeo, para ampliar conceptos, os voy a enseñar a calcular un finiquito. Vacaciones no disfrutadas, pagas extra no percibidas y salario del último mes. También vamos a aprovechar, ya que estamos, y vamos a calcular una inensación por despido improcedente para que veáis cómo se hace. Espero que os gustase el último vídeo grabado en Almanza. Intento hacer cosas diferentes porque sentarse aquí y hablar de derechos laborales es un tostón que a veces no me trago ni yo. Entonces, para hacer un poco más ameno este canal, intento hacer cosas diferentes. Grabo vídeos en lugares diferentes, de vez en cuando me voy de viaje a hacer un juicio por ahí y también lo grabo. Os pongo algún extracto anonimizado de algún juicio que haya realizado anteriormente. También hago algunas entrevistas, ya habéis visto entrevistas sobre el VIH y sobre el sector del transporte. Y bueno, os intento darle un poco más de dinamismo a este canal para hacerlo un poco más ameno, porque si no, yo entiendo que es un somnífero tremendo. Y sin más preámbulo, vamos a ver esta cuestión sobre cómo calcular el finiquito, ya que estamos, una inensación por despido. Si os gusta este canal de YouTube y os sirven los consejos que os doy, pues qué menos que suscribiros al mismo para ayudarme a hacerlo crecer. Y vamos para allá. A ver, aquí tengo una calculadora, papel y boli, entonces las operaciones que voy a hacer las vamos a improvisar sobre la marcha. No tengo los números hechos, así que iremos calculándolos paso a paso. Espero no equivocarme y que tenga algún gesto de corregirme, en cuyo caso pues tampoco pasaría nada. Me daría por aprendido y en paz. Vamos a imaginar que un trabajador empieza a trabajar en una empresa. Vamos a poner el 1 de marzo del 2014. Y que lo despiden, pues pongamos la fecha de hoy, 17 de diciembre de 2021. Pongamos que cobra un salario anual de 25.000 euros, incluyendo las pagas extra. Vale, pues para calcular el finiquito, lo primero que vamos a sacar va a ser el salario del último mes trabajado. En este caso sería del 1 al 17 de diciembre. Imaginemos que cobra las pagas extra prorrateadas mensualmente, todos los meses cobra una porción de paga extra. Por lo tanto, pues si hacemos una operación simple y cogemos los 25.000 euros y los dividimos entre 365 días que tiene el año, obtenemos un salario diario de 68 euros con 49 céntimos brutos al día, incluyendo la parte proporcional de pagas extra, que si lo multiplicamos por 17 días de diciembre, que ha trabajado en diciembre antes de su despido, nos sale un salario con paga incluida de 1.164 euros con 38 céntimos brutos, a lo que hay que descontar cotizaciones e IRPF. Ahora vamos a imaginar que las pagas extra no están incluidas dentro de... no están prorrateadas, perdón, y por lo tanto, pues tenemos que calcularlas aparte. Vamos a calcular el salario diario. Si le quitamos, vamos a poner que las pagas extra son 1.500 euros cada una de ellas. Dos pagas extraordinarias, una en junio y otra en diciembre, en navidad, que es lo que suelen cobrar habitualmente los trabajadores. No obstante, hay convenios que regulan una tercera paga extra de beneficios o dos pagas y media al año. Bueno, bueno, hay que revisar el convenio colectivo, pero vamos a poner un ejemplo simple. Dos pagas extra al año, la de verano y la de navidad. 1.500 euros brutos cada una de ellas. A los 25.000 euros le quitamos 1.500 por 2, 3.000 euros y nos salen 22.000 euros, que si dividimos entre 365 días, nos sale un salario diario de 60,27 euros brutos al día. Esto lo multiplicamos por 17 días trabajados en diciembre, del 1 al 17. Tenemos un salario de 1.024,66, redondeando al alza, son 66 céntimos brutos. Ahora faltaría calcular la parte proporcional de pagas extraordinarias. Habitualmente, las pagas extra, salvo que se disponga lo contrario, se devengan en cómputo anual. Es decir, el día siguiente, aquel en que se percibe la paga extraordinaria, empieza a devengarse la que se cobrará el año siguiente. Entonces, una paga extra se devenga durante 365 días. Para el caso del trabajador despedido en el 17 de diciembre del año 2021, habría devengado de paga de verano, pongamos que la cobró el día 30 de junio, a partir del 1 de julio empezaría a devengarse la paga de verano del año 2022. Como no ha llegado al año 2022, tienen que pagarle la parte proporcional. Entonces, tenemos 31 días de julio, 31 días de agosto, 30 días de septiembre, 31 días de octubre, 30 días de noviembre y 17 días de diciembre. Dan un total de 170 días de paga de verano que se ha devengado y que tienen que pagar. Y de paga de Navidad, pongamos que se devenga a partir del 1 de enero, pongamos que se cobra el 31 de diciembre o a lo mejor se cobra el 15 de diciembre, pero pongamos que empieza a devengarse el 1 de enero. Pues, durante este año 2021, del 1 de enero hasta el 17 de diciembre, habría transcurrido, si hacemos el cálculo, vamos a hacer un cálculo, 351 días de paga de Navidad, que se han devengado y que le tienen que pagar. Bien, entonces, hemos quedado que son 1.500 euros cada una de estas pagas, que si dividimos en 365 días, nos sale un prorreteo de 4,109. Esto lo multiplicamos por 170 días y nos sale que en el caso de la paga de verano, la parte proporcional de esta paga de verano serían 698 euros con 63 céntimos brutos. Y de la paga de Navidad, si cogemos el prorreteo de 4,109, lo multiplicamos por 351, que son los días de vengados, y nos sale paga de Navidad una parte proporcional de 1.442,26 céntimos brutos. Estos serían las partes proporcionales de las pagas extraordinarias. En el caso de la paga de verano, 698 euros con 63 céntimos que se deben pagar al trabajador y en el caso de la paga de Navidad, 1.442 euros con 26 céntimos que igualmente tiene derecho a cobrar el trabajador. Otra forma de hacer esta operación es una regla de tres. Si 365 días son 1.500 euros, 170 días serán X. Pues 170 por 1.500 dividido entre 365, el mismo resultado. 698 euros con 63 céntimos. Son dos formas diferentes de hacerlo que llegan al mismo lugar. Y por último, deberíamos calcular las vacaciones no disfrutadas. En vacaciones, habitualmente, se disfrutan 30 días naturales por cada año trabajado. El convenio colectivo puede decir otra cosa, pero la mayoría de veces son 30 días naturales por cada año, como todos vosotros sabéis que son las vacaciones que soleís disfrutar. Entonces, aquí pues igualmente hacemos una regla de tres. Si 365 días son 30 días naturales de vacaciones, si despierna al trabajador el día 17 de diciembre, pues serían 351 días trabajados durante el año 2021 por 30 días de vacaciones, que es dividido entre 365 días que tiene el año, son 28,85 días de vacaciones que le corresponden durante el año 2021. Pero como estamos a final de año, vamos a imaginar que este trabajador ya había disfrutado 20 días de vacaciones y que se había reservado 10 días para Navidad, para final de año, que no había disfrutado. Entonces, si le corresponden un total de 28,85 días, pero ya ha disfrutado 20 días, el resultado será que falta por disfrutar y, en este caso, por pagar, porque ya le han despedido, 8 días, 8,85 días. 8,85 días de vacaciones por un salario, en este caso, cogemos el salario diario con inclusión de pagas extra, porque durante las vacaciones se pagan las pagas extra, la parte proporcional de pagas extra. Entonces, 8,85 días de vacaciones no disfrutadas por 68,49, que es el salario diario con inclusión de pagas, según lo que hemos calculado anteriormente, resultaría un total de 606 euros con 13 céntimos brutos de vacaciones. Voy a volver a hacer la operación, no me he equivocado. 8,85 por 68,49 euros, 606 con 13 céntimos. Correcto. Y ya tenemos calculado el finiquito. Este trabajador de finiquito cobraría, por el salario del 1 al 17 de diciembre, sin las pagas incluidas, un total de 1024 euros con 66 céntimos brutos. Por la parte proporcional de la paga de verano, cobraría 698 euros con 66 céntimos brutos. Por la parte proporcional de la paga de Navidad, cobraría 1.442 euros con 26 euros brutos. Y por las vacaciones no disfrutadas, 8,85 días de vacaciones no disfrutadas, cobraría 606 euros con 13 céntimos brutos. Y este es el finiquito, el trabajador. Luego, podemos calcular la indemnización por despido. Una indemnización que, si se reclama por despido improcedente, tendrá que presentar una demanda al trabajador, porque, en caso contrario, la empresa no está obligada a pagarle esta indemnización por despido. Es una indemnización que, si el trabajador no reclama, la empresa no paga. Pero, bueno, vamos a poner que el trabajador reclama la indemnización y gana el juicio, o llega a un acuerdo de improcedencia con la empresa. ¿Cuánto le correspondería? Hemos dicho que ese trabajador empezó el día 1 de marzo del año 2014 y termina el 17 de diciembre del año 2021, que es la fecha efectos de su despido, vamos a imaginar, despido disciplinario. Esto son un total de 7 años y 10 meses. A ver si no me equivoco. Son un total de 7 años y 10 meses, correcto. En este caso, si lo transformamos en mensualidades, tenemos 7 años por 12 meses, más 10 meses del año 2014, nos da un total de 94 meses. 94 meses trabajados. El salario con inclusión de pagas, tenemos que coger el salario incluyendo la parte proporcional de pagas extra, es de 68 euros con 49 céntimos al día. 68 euros con 49 céntimos al día. Bien, pues aquí se trata de hacer una regla de 3. Si por cada año, que son 12 meses, le corresponde cobrar 33 días de salario, por 94 meses le corresponderá X días de salario, una regla de 3. Entonces, cogemos 94 por 33, a ver, 94 por 33, dividido entre 12, da un resultado de 258,5 días de indemnización. Si lo multiplicamos por el salario diario del trabajador bruto y con la parte proporcional de pagas extra, que diario nos salen 68 euros con 49 céntimos, pues multiplicamos 258,5 por 68 euros con 49 céntimos y arroja un resultado de 17.704 euros con 67 céntimos. Una buena indemnización que puede conseguir el trabajador siempre que impugna el despido en el plazo de 20 días. Si es un despido disciplinario y no lo impugna en 20 días, pierde irremediablemente esa indemnización. Hay que impugnar el despido si se quiere cobrar esta indemnización. A priori, la empresa no lo va a incluir en el finquito. Por lo tanto, hay que impugnar el despido en el plazo de 20 días, repito. 17.704 euros con 67 céntimos netos. El resultado, este que hemos obtenido después de hacer las operaciones, es neto. Las indemnizaciones están exentas de pago de cotizaciones a la seguridad social y de pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del IRPF. Por lo tanto, siempre que no se supere la cuantía legal de indemnización, en este caso hemos calculado la cuantía legal, que son 33 días de salario por año trabajado, el trabajador no tiene que pagar ni un solo euro de cotizaciones ni de impuestos. Si se acorda a una indemnización superior, pues porque a lo mejor hay una causa en invidad o lo que sea, el exceso de indemnización sí que tributa por IRPF, pero las indemnizaciones legales están exentas de todo impuesto al fisco. Y esto es todo. Con esto ya tenemos calculado el finiquito y la posible indemnización que le correspondería al trabajador si impugnase el despido disciplinario y ganase el juicio o llegase a un acuerdo con la empresa. Y con esto y por explicados los cálculos que quería enseñaros al principio del vídeo, os invito a suscribiros al canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!